Gracias por permitirnos informarle Estos son los datos Este viernes por la tarde en sesión extraordinaria la mesa directiva del Congreso del Estado turnó a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 lo anterior posterior a que la mesa directiva precedida por la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y la lectura al oficio asignado por el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos por medio del cual remite las iniciativas siguientes Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de derechos del Estado de Chiapas decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas decreto por el que se expide el presupuesto de egresos para el Estado de Chiapas 2020 así también se dio lectura y se turnó a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen el oficio asignado por el diputado Emilio Enrique Salazar Farías presidente de la Comisión de Hacienda y Congreso del Estado de Chiapas por medio del cual remite las iniciativas de leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2020 en el desahogo de los puntos que integraron en el orden del día se dio lectura y se turnó a comisiones parlamentarias para su estudio y posterior dictamen las disposiciones siguientes iniciativas de adición de la fracción 3 artículo 7 y capítulo 2 denominado Consejos Municipales para garantizar la protección y promoción de las artesanías artículo 38, 39, 40 y 41, 42 y 43 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Actividad Artesanal del Estado de Chiapas presentada por el diputado Jorge Jonathan Molino Morales integrante de la 67ª Legislatura obicio asignado por el ciudadano Ismael Ibrito Mazariegos secretario general de gobierno por medio del cual remite la iniciativa de decreto por el que se crea el Instituto de Patrimonio del Estado de Chiapas durante la lectura del orden del día hizo uso de la palabra la diputada Patricia Maslazos del partido Movimiento Regeneración Nacional que se pronunció respecto a los trámites legislativos gracias por su atención, nos escuchamos en los siguientes datos hasta la próxima la invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente edición